¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 Horas. Mucha atención, el sector empresarial ecuatoriano denunció presuntos actos de corrupción en municipios de Esmeraldas. Según los empresarios, hay municipios que efectuaron coactivas embargando recursos de las cuentas de varias empresas. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estos cobros, según los empresarios, fueron hechos sin notificación previa y sin respetar el debido proceso. El prejuicio sería de al menos 70 millones de dólares. Aquí el detalle. Nuevas denuncias de cobros indebidos llegan ahora desde el sector empresarial. Los representantes gremiales revelaron que los municipios de todos los cantones de la provincia de Esmeraldas estarían efectuando recaudaciones ilegales, embargos y coactivas, sin respetar el debido proceso. Utilizan estos mecanismos por medio de una coactiva, sin notificar a las empresas, quedándose con el dinero. Mientras estamos promoviendo la seguridad jurídica, no podemos permitir que se interprete la ley de cualquier manera para sustraerse el dinero. Hasta la fecha cuantifican el monto del perjuicio por al menos 70 millones de dólares, una cifra que con más denuncias, dicen, seguirá incrementando. No es una cifra menor. Nos hemos escandalizado en este país por la empresa Odebrecht, por darles un ejemplo, donde se detecta apenas 30 millones de dólares. Explican que el procedimiento de los municipios para esta práctica consiste en impedir que las empresas ejerzan su derecho a la defensa para aplicar directamente procesos coactivos. Aquí el problema es que no notifican, no citan el juicio coactivo y tampoco notifican los títulos de crédito. Y los notifican, al menos eso es lo que dicen en los procesos judiciales cuando uno comparece, de que notifican a choferes. Hace cuatro años con problemas con municipios, primero por uso del espectro y ahora por temas de patente municipal. Tengo como directividad en este momento embargado 8.7 millones de dólares. Ahora anuncian acciones. A las máximas instancias nacionales vamos a iniciar acciones penales de igual manera en conjunto con las empresas afectadas. Piden actuar también al gobierno y a las autoridades nacionales y no descartan acudir en lo político a la Asamblea Nacional. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. La Comisión Multipartidista recibió las primeras comparecencias que aportarán a la investigación a la asambleísta Sofía Espín. Andrea Samaniego está en la Asamblea con más información al respecto. ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es el trabajo de la Comisión Multipartidista. Ella empezó el día de hoy con dos comparecencias. La primera, la de Esteban Bernal, quien denunció a la asambleísta Sofía Espín. Y la segunda, la de Paul Granda, ministro de Justicia e encargado. El inicio de estas comparecencias estuvo marcado por algunas diferencias entre los miembros de esta comisión. Discrepancias entre dos de los tres miembros de la Comisión Multipartidista que investiga el caso Espín. El correísta Bayron Valle reclamó que Fernando Callejas adelantó criterio frente al trabajo de esta comisión. Y solicitó se suspenda la misma para que sea el pleno legislativo el que decida. Se ha dejado entrever claramente de que hay una inclinación. Ya no está garantizado el proceso, el debido proceso. Yo le he escuchado en medios de comunicación a usted señalando que la asambleísta Sofía Espín es inocente. Y entonces usted también ha prevaricado. La suspensión también la solicitó la asambleísta Buendía, aunque no es parte de esta comisión. Candel no dio paso. Este procedimiento que estamos siguiendo no es jurídico, es político. Y nosotros tenemos un mandato de hacer una investigación. Y se siguió con lo establecido. La comparecencia de Esteban Bernal, quien presentó sus pruebas de cargo. Se apoyó en información del abogado de Falcón y también del Ministerio de Justicia para decir que hubo incompatibilidad en las funciones de Espín. Considerando que esa visita, en la que la visitada denuncia que fue a ser presionada, Además, las irregularidades planteadas son hechos concordantes que nos llevan a sentir que existen irregularidades. Ya en las preguntas, Valle pidió información sobre la denuncia juramentada que presentó Bernal. Porque si no está, este acto carece, o sea, es nulo. El CAL toma una decisión de ya no solicitar aquello, porque aceptan la primera parte en la cual estoy declarando bajo juramento. Creo que hay un afán de entorpecer el trabajo de la comisión. La comisión también recibió al Ministro de Justicia encargado, quien entregó toda la información sobre la entrada de Espín a la cárcel. La señora Falcón, luego de dos o tres días, recibió una amenaza de una de las señoras privadas de la libertad, con lo cual eso hizo que extrememos nosotros todo el cuidado respecto de esta testiga protegida. Y dijo que sobre este tema hay tres servidores públicos que están sancionados. Y esta tarde está previsto que Diana Falcón dé la versión de sus hechos vía Skype a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde está previsto que la asambleísta Sofía Espín se defienda ante la comisión multipartidista. Ya le contaremos los detalles en nuestro noticiero estelar. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para ti también, Andrea, y muchísimas gracias. Las comparecencias dentro de la indagación previa por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht iniciaron este lunes. El expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass fueron los primeros llamados a rendir versión. Daniela Valencia informa. El expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y el exfiscal general Carlos Baca debían comparecer dentro de la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht. No obstante, ninguno de los exfuncionarios se acercó para ampliar los hechos que se investigan. Según el denunciante César Montúfar, Correa presentó un escrito en el que denomina esta denuncia como temeraria y maliciosa. Vamos a tratar de que mi persona como denunciante pueda tener miedo de proseguir en este proceso para lo cual se equivocan completamente. Vamos a seguir, vamos a pedir nuevamente ya al fiscal que vuélvase a fijar día y hora tanto para que Rafael Correa y Jorge Glass se presenten a rendir su versión. Al parecer en el caso de Glass, él ha pedido que su versión sea tomada en la cárcel 4. Ya tiene miedo de salir. Esta denuncia fue presentada por el exasambleísta César Montúfar Arraez de la sentencia del 13 de diciembre de 2017 en contra del exvicepresidente Jorge Glass y por la que se llamó a Fiscalía a investigar casos conexos que tienen que ver con el entramaje de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Resuelto el caso de la menor de edad que fue secuestrada de su escuela en la provincia de Sucumbíos en junio pasado su captor y su supuesto abusador sexual fue detenido por las autoridades colombianas y entregado a la justicia ecuatoriana. La entrega de la menor y su captor se dio el domingo al finalizar la tarde en el Puente Internacional de San Miguel por parte de las autoridades colombianas. El orden de presión preventiva para el ciudadano José Huapi procede a leer los derechos. Fue un trabajo coordinado con la Fiscalía y la UNASE ecuatorianas tras una investigación de cuatro meses que se inició desde el día del secuestro. La niña fue secuestrada el 12 de junio del 2018 por dos personas que estaban vestidas con prendas militares y que entraron portando una carabina a su escuela en Cascales, en Sucumbíos. El tema escandalizó al país especialmente por las declaraciones del ex ministro del interior Mauro Toscanini quien aseguró que el captor de la menor era su pareja pues los familiares del ecuatoriano que secuestró a la niña así lo consideran. Ya le entregó la mamá, le estaba ya como ocho meses detenido y ahí le va a llevar pegando desde la casa donde estaba viviendo amigo con él que estaban ya, no ve que ya, estaban en junta viviendo pero ya. Las autoridades ecuatorianas lograron la emisión de una difusión roja de Interpol y con la interceptación telefónica se logró su ubicación. Se puede dar con la ubicación de donde provenían estas llamadas y mensajes que se hacían vía messenger por parte del captor. El captor de la menor, un ecuatoriano de alrededor de 23 años de edad enfrenta ahora dos procesos penales. Uno por violación y otro por secuestro. El de violación por lo que significa, les ruego por favor no adentrarnos en el tema. Mientras la menor está ahora a buen recaudo y protegida por el Estado ecuatoriano junto a su familia. Ha ingresado al programa de protección de víctimas y testigos. El Estado ecuatoriano le debe a la niña no solamente la búsqueda y la recuperación, sino el acompañamiento. De la condición de la menor no se conocen detalles y su identidad será protegida. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas, uno de los miembros de la TERNA, enviada por la Corte Nacional de Justicia, se convertirá en el próximo presidente del Consejo de la Judicatura. María Merchan, actual jueza de la Corte Nacional, encabeza la lista. Le sigue Julio Arrieta y Vanessa Aguirre. Entre estos 15 nombres están los integrantes del Consejo de la Judicatura definitivo. Lo que hoy sabemos es que uno de estos tres juristas será el presidente del organismo. María Rosa Merchan Larrea, actual jueza de la Corte Nacional, encabeza la TERNA. Por orden de prelacione, ella es la más opcionada en convertirse en presidenta. Merchan es doctora en jurisprudencia, presidenta de la Sala de los Civil y Mercantil de la Corte, y dentro de su trayectoria se ha desempeñado desde ayudante de auxiliar y secretaria de juzgados, hasta ministra de la Sala Superior. Sus ingresos como magistrada son de 5.632 dólares mensuales. Como impuesto a la renta, según su última declaración del 2017, pagó 5.302 dólares. En ese periodo no se observa en salida de divisas, pero en promedio, en años anteriores, ha pagado 200 dólares. Sus cuentas realmente no llaman la atención, pero hace varios días los movimientos financieros de su hija, Andrea Jaramillo Merchan, causaron críticas, pues recibió en los últimos siete años transferencias internacionales por 8 millones de dólares, según una investigación del medio digital La Posta, las que en sus declaraciones a la renta no aparecen. Andrea Jaramillo reconoce esas transferencias, las justifica y niega que exista alguna relación con el trabajo como jueza que realiza su madre. Estos dineros a los que hacen referencia son dineros de mis clientes que ingresan al Ecuador para la compra de bienes raíces, para la compra de negocios. Entonces, todo y cada uno de estos dineros que han entrado por la banca han sido justificados al SREI. Rosa María Merchan es funcionaria, por lo que sus bienes y los de... ...grado de consanguinidad y segundo de afinidad, si la Contraloría lo requiere, pueden ser auditados. Su patrimonio, según su última declaración, alcanza los 580 mil dólares. Por su desempeño en las salas de lo civil y mercantil, ha llevado casos empresariales. Además, en ella, recayó la demanda de divorcio del empresario hoy investigado en el caso Odebrecht, Tomislav Topic, dueño de Telconet. A Merchan le sigue en la terna Julio Enrique Arrieta Escobar, también funcionario judicial, quien desde enero de este año es presidente de la Corte de Justicia de Pichincha. Arrieta es doctora en jurisprudencia, se ha desempeñado como ministro juez de la ex Corte Superior de Justicia y juez de la Sala de lo Laboral hasta la fecha de su elección. Según su última declaración a la renta, pagó 3 mil 493 dólares y 104 dólares por impuesto a la salida de divisas, lo que coincide con sus ingresos, que según la función judicial, son de 5 mil 11 dólares por su desempeño como presidente de la Corte. Arrieta es uno de los magistrados que de forma firme rechazó la evaluación a los jueces por parte del Consejo de la Judicatura Transitoria, por considerar que los parámetros eran poco claros, y respaldó así la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de suspender la evaluación. Finaliza la terna al Consejo de la Judicatura Vanessa Alejandra Aguirre Guzmán, quien se ha desempeñado como abogada en libre ejercicio y posee una larga trayectoria como académica. Aguirre es doctora en jurisprudencia, docente de posgrado y pregrado, y árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Su último pago de impuesto a la renta fue de 5 mil 191 dólares en el 2017, y como impuesto a la salida de divisas canceló en el 2016 4 mil 178 dólares y en el 2015 7 mil 130 dólares. Aguirre alejada de la función judicial cierra la terna de los juristas que podrían convertirse en el próximo presidente del Consejo de la Judicatura. En sus manos, en las manos de una actual magistrada de la Corte Nacional de Justicia y de un presidente de la Corte Provincial, podría estar la labor de administrar justicia, además de una evaluación pendiente a la Corte Nacional, organismo que hoy los pone como candidatos a presidente del Consejo de la Judicatura. Dayana Monroy, 24 horas. La Fiscalía solicitó a la OIAT el informe pericial del accidente ocurrido el 8 de octubre en la vía de la costa, donde un hombre de 43 años fue arrollado. Se investiga una posible participación en el accidente de un vehículo a nombre de la esposa del expresidente, Bucaram. Eran aproximadamente las 8 de la noche del pasado 8 de octubre. Enrique Mite, de 43 años, perdía la vida luego de ser arrollado. El conductor se dio a la fuga junto con su vehículo. El hecho ocurrió cerca de la comuna San Isidro, en el kilómetro 88 de la vía a la costa. Sus habitantes describen el hecho. Él estaba en la baranda y fue que lo alzó, dice. Porque está el carril en centro, lo tira al medio y lo hace pedazos del resto de carro. Fue una noche triste, dice Grace Mendoza, esposa del oxiso con quien tuvo cuatro hijos. Ella prefiere no hablar en cámaras del accidente, ni mucho menos de quién lo causó, pues dice eso no traerá de vuelta a su esposo. Sin embargo, hay algo que en el lugar se comenta. Se escuchan los comentarios que es un hijo del abogado Agdalau Bucaram. Y es que precisamente esa noche, a unos kilómetros del lugar, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador encontraron este automóvil gris, perteneciente a María Rosa Puley Vergara, esposa del expresidente Abdalá Bucaram, quien colocó una denuncia del robo de este automotor fechada el 10 de octubre. De momento, la Fiscalía busca la posible existencia de una conexión entre ambos hechos. La Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, OIAD, entregó la información sobre el peritaje según confirmó extraoficialmente vía telefónica el titular de la CTE, Luis Valenzuela. Abdalá Bucaram Puley, por su parte, descarta que su familia tenga algo que ver en el arrollamiento. Me hacen responsable de un supuesto accidente en el que lamentablemente a uno de los choferes de mi madre efectivamente se le sustrayeron el vehículo, él informó a la CTE y la CTE cuatro o cinco horas después informa que ha encontrado el vehículo y que podría, que están investigando, que podría ser parte de un accidente. La Comisión de Tránsito del Ecuador prepara un comunicado sobre los detalles de la investigación, documento que se dará a conocer en las próximas horas. Carlos Acoto, 24 Horas.